¿Qué es la diferencia entre una tese y una microtese? La diferencia entre una tese y una microtese es el empleo de una técnica microquilúrgica para buscar espermatozoides. La técnica convencional de búsqueda de espermatozoides ha sido siempre la biopsia testicular, la técnica de extracción de espermatozoides del testículo, por eso se llama tese. La microtese viene a continuación y en una técnica más novedosa. Consiste en el empleo de un microscopio quirúrgico para detectar aquellos túbulos más engrosados y aumentar la probabilidad de encontrar espermatozoides en casos desesperados de azospermia, es decir, aquellos casos que incluso ya se han hecho una biopsia anterior en otro centro y no se han encontrado resultados. Es posible identificar esos túbulos dilatados y conseguir espermatozoides de una forma mucho más selectiva. Un espermatozoide que es recuperado del testículo se puede emplear para una técnica de reproducción asistida con similares proporciones de éxito que el espermatozoide que ha sido eyaculado. Las técnicas quirúrgicas, tanto de tese como de microtese, se pueden realizar con anestesia local y en régimen ambulatorio. El paciente llega a la clínica, se anestesia bien puramente con anestesia local o bien con una sedación y después de practicar la cirugía, que viene a durar en torno a media hora, tres cuartos de hora, una hora máximo, van a poder pasar a una sala de recuperación o de observación y después van a poder marchar para casa al cabo de un tiempo en cuanto ha pasado el efecto de la sedación, en su caso, o bien si se ha hecho con anestesia local inmediatamente después de la cirugía.